¿Así está bien, maestro? Sí, pero recuerda, zarpea, flotea. Con esto voy a mejorar mi defensa en el box. ¿Cuál defensa? Esto es para cubrir bien las paredes. Aplanado CEMIX, tu aliado para cubrir y corregir desplomes de hasta 4 centímetros de espesor en tus muros. Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. Bien pegado, bien seguro.